Quien también hace polémica, también en el escenario de la música, es una cantante totalmente distinta en estilo adolescente, me refiero a Miley Cyrus, que ayer deslumbró en los premios MTV, pero sin lugar a dudas, la que más deslumbró fue Beyoncé, quien tuvo una presentación de unos 20 minutos aproximadamente, tuvo la jornada alta de la ceremonia porque la vimos en el escenario con su marido y con su pequeña Blue y todo el resumen de la jornada lo vemos en la siguiente nota. Apareció y se lució, mostraba en vivo su reciente trabajo y de paso dejaba en claro por qué es una de las artistas más exitosas en la industria de la música. Es más, en la cita donde se premió a lo mejor de lo audiovisual, Beyoncé fue galardonada con el premio honorífico Michael Jackson. Con su hija y marido acompañándola en el escenario, quedaban atrás esos rumores de divorcio. Nada, 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 nada Gracias, nada, nada. Nada a decir, yo estoy llenado con tan tristeza, yo pienso, me quiero p inimigo por tanto gratitudinio, ff santé a Dios por este momento, ¡loy vio' tanto! Precisamente Miley Cyrus superó a Beyoncé al triunfar en la categoría más importante. Grecking Ball fue premiado como el mejor video del año. Sorprendió porque en lugar de ella, un joven sin hogar subió a recibir el galardón. En el pasado dejaba ese provocativo perreo que marcó la versión 2013 de los premios MTV. En este caso, sí de provocación se trata. Nicki Minaj presentó en vivo Anaconda, que en su versión videoclip bate récord. Es que en 24 horas superó las 19 millones de visitas en YouTube. Una fiesta que, por cierto, mostró todo el glamour durante la alfombra roja. Nota alta para Katy Perry, que quiso homenajear a Britney Spears, luciendo un look similar al que usó la princesa del pop el año 2001. Nota también para homenajes. Robin Williams también estuvo presente. Parte de lo que deja una nueva versión de los MTV Music Awards. Una cita para premiar a los mejores videos musicales. Una ceremonia de lo mejor de lo audiovisual que partió el año 1984 y que ha hecho historia de la industria Iván Balenzuela. 30 años de los MTV y hoy día comienza la venta para las entradas de Ricky Martin en fines de octubre. Venta General. Venta General. Muchas gracias, María Jesús. Gracias, María Jesús. Que está muy bien. 10 minutos faltan para las 3 de la tarde. Vamos a la pausa y volvemos con Macarena de Escornés. Fantástico. Vamos y volvemos. No se vayan.